La verdad que este encuentro tiene unas características únicas porque aquí vamos a vincular a todos los actores más importantes que tienen que ver con los sectores productivos de harinas y aceites pero trabajar en conjunto con las demandas que tienen cada uno de estos sectores para poder resolverlas con las universidades, los institutos de investigación el gobierno mismo, tanto en todos sus niveles, nacional, provincial, municipal para poder encarar una pista de desarrollo productivo interesante para el sector. ¿Estos encuentros se han realizado también en otros sectores del país? Absolutamente, esto ya lo venimos realizando hace varios años y este año particularmente lo encaramos para el sector alimentos. Trabajamos con la cadena de la carne y los frigoríficos, ahora vamos a trabajar acá con aceites y harinas y posteriormente vamos a estar trabajando con aceites oliva y vinos en Mendoza y también pasamos por la acuicultura el mes pasado. ¿Cuáles son algunos de los resultados de estos encuentros previos que se han realizado? ¿Cómo continúa el trabajo? Los resultados son geniales porque de cada mesa sale una idea proyecto para ser financiada o no, pero con una idea de solución para cada una de las problemáticas de las empresas. Eso es lo interesante, que el empresario se va de acá con una idea de cómo solucionar el problema que tiene para mejorar su competitividad, exportaciones, mejora productiva. Bueno, cada mesa y cada sector y cada empresa tiene una particularidad distinta. Por último, justamente, ¿cuál es la importancia de generar estas instancias de articulación, por ejemplo, con las universidades nacionales? La importancia es absoluta porque necesitamos que las universidades se acerquen a las empresas y que las empresas se acerquen a las universidades. A veces son cuestiones que no se dan de una manera normal ni lógica, pero este tipo de encuentros hacen que estos dos mundos que parecen que están separados se junten y puedan generar un trabajo conjunto.